que tal mis amigos pues estamos bien agradecidos con toda la gente que nos está siguiendo aquí en el facebook y en el youtube y pues vienen bien contentos después de la invitación que recibimos para ir allá a san jose de los montes a la fiesta patronal de la virgen de los urdes pues ya nos llevó otra invitación para ir a grabar ni más ni menos que a la comunidad del venadito de aquí de ciudad del maíz san luis potosí el próximo 15 de mayo del 2020 y pues el agradecimiento enorme para ernesto ortega para jose luis ortega para carlos ortega y por supuesto para gonzalo zanela que son los patrocinadores los que nos han invitado y los que nos están contratando para llevar las cámaras y micrófonos de cabo y para la banda hasta la comunidad del venadito perteneciente aquí al municipio de ciudad del maíz san luis potosí próximo 15 de mayo mi raza pues es la fiesta patronal de san isidro labrador y todos los que se quieran este contar pues son bienvenidos la invitación está abierta y nos comentan por ahí el señor ernesto ortega jose luis ortega carlos ortega y gonzalo zanela que quien guste sumarse y cooperar este apoyar algo ahí para la capilla para el camino para la comunidad pues aquí nos dejen los comentarios abajito aquí en el facebook y en youtube o igual quien los conozca los puede encontrar por allá ellos andan radicando ahorita y ernesto jose luis y gonzalo se encuentran ahí en baltimore en maryland y pues carlos ortega se encuentra acá en lobo texas y pues por allá los que conocen los que los los que los frecuentan por allá los pueden encontrar para hacerles llegar algún algún donativo alguna cooperación o algo que quieran mandar acá para la para la capilla para la comunidad pues es bienvenido ya que pues todo cuenta mi racita pues el agradecimiento enorme para los viejones que están patrocinando para que cabo el palavance se vaya hasta el venadito y queremos aprovechar para mandar un saludo para jose judiño que radica en sur carolina de parte de ernesto ortega pues viejote jose judiño ahí está tu saludo y por allá nos vemos en el venadito para la raza que no sepa cómo llegar pues hay que irse de aquí de ciudad del maíz la carretera rumbo al naranjo llegamos a aguas arque y ahí tomamos la carretera que conduce allá a los papagayos y por ahí quien traiga una 4x4 o quien traiga una cuatrimoto pues va a poder subir hasta allá hasta la sierra del venadito y quien no pues ahí se va caminando con nosotros nos vamos echando cotorreo y le y pues ahí vamos grabando y subiendo el paisaje que hay también para allá porque me comentan que está muy pero muy padre mi racita nos vemos próximo 15 de mayo del 2020 en el venadito mis amigos no me quiero despedir de ustedes sin antes mandar los saludos que nos han estado haciendo llegar aquí en la cajita de comentarios en el facebook y en el youtube y vamos a comenzar por mandar un saludo muy especial para lucia galván que nos mira desde la unión americana para adela lara que nos mira desde conro texas hay un saludo para toda la raza de zamachihue de parte de adán martínez el viejote nos mira desde florida para juliana vázquez que está por allá en houston texas para josefina campus que nos mira por supuesto desde matehuala san luis potosí para el gato monster que se encuentra por allá en tepeji de río hidalgo viejón que siempre nos mira nos comentas ahí está tu saludo también vamos a saludar a luis mireles a juanita arriaga que se encuentra por allá en washington al viejote abel porto que nos mira desde san luis misuri y pues que también siempre nos deja sus solicitar las solicitaciones aquí al canal y pues al equipo de trabajo y hay también un saludo para roberto fernández que se encuentra por allá en nueva york para álvaro moreno y hay un saludo para la gente de papagayos de parte de carmen aguilar cedillo hay también un saludo muy especial para la señora chayo para la señora benita para el señor jose para la familia peña cruz para el señor juan moreno y toda la familia moreno para carmen barrientos de parte de violeta cruz y ella nos mira por allá en carolina del sur bueno pues ahí quedó el saludo de parte de violeta cruz para toda esta familia que pues está aquí en méxico y también vamos a aprovechar para saludar a la familia olvera padilla de houston texas de parte de gregorio olvera originario de acá del rancho la victoria pues bueno también por ahí más adelante vamos a cargar la invitación ya que nos han invitado también ya para cubrir un evento ahí en el rancho la victoria también vamos a saludar arturo cuencas alejandro estrada a mariana castillo que está por allá en tennessee maría castillo perdón que está por allá en tennessee para agustín barrientos que nos mira desde que se encuentra por allá en florida para francisco rodríguez y la familia banda del puerto de san juan de dios de parte de alba banda y ella se encuentra por allá en houston texas bueno alba pues también siempre viene al pendiente nuestros vídeos y ahí quedó tu saludo para tu familia de acá de puerto de san juan de dios para mariana espinoza que se encuentra por allá en san felipe guanajuato y bueno la racita que nos mira de san felipe guanajuato ahí está el saludo para gaby salas hasta houston texas para ismael vázquez y la familia también hay un saludo para erica tovar que se encuentra por allá en maryland para pedro olvera hasta la ciudad espacial de houston texas para los moreno de la viga de tula tamaulipas para agustina tovar para los martínez en especial para pascual martínez y don ángel aguilar de parte de noe guajardo noe guajardo galarza desde carolina del sur para dante banda y su familia que se encuentra en dalas texas y bueno la de saludote muy especial para dante banda por ahí nos invitó a cubrir un evento de 15 años en puerto de san juan de dios y estamos bien agradecidos con él y su familia para juliana vázquez hasta la ciudad espacial para adela zamarrón hasta conro texas para amarco antonio rodríguez que nos mira desde vancouver canadá para monserrat rivera vázquez que nos mira de acá de río verde san mispo cosí el saludo muy especial para ti también queremos este mandar un saludo para reymundo mireles que nos mira desde naucalpan estado de méxico y dice el viejote que arriba las águilas del américa para güero galarza originario de acá de agua nueva del norte pero que ahorita anda por allá en la unión americana y por supuesto el saludo muy especial para tío torbellino y zafiro garcía siempre también están muy pendientes de nuestros vídeos y lo que andamos haciendo aquí en facebook y en youtube y hay un saludo más para aurora tomar hasta luciana mis amigos estoy bien agradecido con todos ustedes por hoy son todos los saludos que tenemos síganos aquí en facebook y en youtube y aquí abajito déjenos sus comentarios y sus saludos ya que en el siguiente vídeo van a salir gracias ánimo esto está hoy para la banda y y y y y y y